¿Qué es la resolución de la alcaldía? Si fuera la intención por parte de esta nueva estructura del Estado, centralizar en una ciudad, creo que la Tacunga, por estar en el centro del país, debe ser la ciudad más indicada en donde se puedan centralizar todas estas actividades turísticas. Desde aquí podríamos administrar el Parque Nacional Cotopaxi, la Reserva Los Ilinizas, el Parque Nacional de los Galápagos, el Parque Yasuní. Entonces, desde la Tacunga, ahí sí. Entonces, si es que queremos centralizar, estamos a las órdenes y hoy obviamente vamos a ese planteamiento. Si es que es un error, obviamente que se revierta inmediatamente. Pero si es una decisión de centralizar en una sola ciudad, que sea la Tacunga desde donde se puedan administrar todos los parques del país. Bueno, nosotros somos una ciudad pacífica, somos una ciudad solidaria, contenta, alegre a pesar de las crisis. Yo creo que lo justo no necesita una exigencia, lo justo no necesita realmente un reclamo desairado. Creo que lo justo realmente requiere de una conversación. Eso es lo que vamos a hacer, a intentar el día de hoy. El señor ministro de Turismo ha expresado que el día de hoy vendría a la Tacunga, en donde nosotros ya tenemos un documento que justifique. Primero, que estamos en la capacidad de administrar dichos parques. Y segundo, la alternativa, que estamos también en la capacidad académica, profesional y de estructura de administrar el resto de parques. Ahí están las alternativas. Es cuestión ya solo de una decisión por parte del gobierno. Acabo de firmar el documento de manera oficial que estamos pidiendo. Este es el documento dirigido al Magister Paul Arturo Probaño Andrade. Aquí está, elaboramos este documento con dos cosas absolutamente claras. No estamos de acuerdo con la forma como se ha dado la famosa aglutinación o la zonificación de los recursos del territorio de la provincia de Cotopaxi. Entonces, si hay un malestar, consultando, preguntando, la reacción de la gente han dicho claramente de que efectivamente esto es un inconveniente. Y creo que los cotopaxenses merecemos tener, administrar nuestros propios recursos, especialmente del Parque Los Yanganates, el Parque Nacional Cotopaxi, el Boliche. Igualmente está el Quilotoa, los Ilinizas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es importantísima nuestra posición. Lo segundo, estamos pidiendo el proceso de la petición formal que vamos a pedir la entrega de los respectivos espacios para administrar nosotros. La competencia que pase al gobierno provincial, estamos dispuestos a asumirlo. Además, nosotros hemos mantenido los yanganates con el tema de la vialidad, igualmente el Parque Nacional Cotopaxi. Entonces, son procedentes. Este documento hoy tiene que ingresar. Hemos hecho, no estoy hablando de memoria o solamente por la coyuntura, no estoy opinando, sino ya con hechos reales vamos a hacer este petición. No, yo no tengo ni opinaré. Lo importante es que estés en manos del municipio, gobierno provincial, cualquiera que sea. Ya por el espacio rural podría haber una ventaja por el tema del ambiente que nosotros tenemos, la competencia. Creo que es mucho mejor para el gobierno provincial. Pero si el gobierno municipal también quiere participar, bienvenido. O sea, aquí no se trata de quién trae primero, quién dice primero. El tema es que quede la administración, el ingreso poco más que puede haber, el manejo técnico con responsabilidad en la provincia de Cotopaxi. Yo, al menos, ya tengo la idea de que esto, por ejemplo, podemos crear y llamar también como una empresa pública, que es posible crear. Entonces, en ese marco está planteado y aspiramos unir con las personas e instituciones que quieran defender los intereses de la provincia. Muchas gracias. A usted.